En el ascensor 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 A punto de suceder Quien quiera saber Que busque la caja negra Porque yo no lo contaré Quiero estrenar La parte de atrás de mi coche Esta noche Quiero estrenar La parte de atrás de mi coche Esta noche En el ascenso Que lo insinua En el ascenso Que lo insinua En el ascenso Tú y yo En el ascenso Tú y yo En el ascenso 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 En el ascenso